¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a el primer capítulo de... ¿Cómo le puse a server? Mis cojones... Ah, mis... Minecraft con cojones, o Minecraft con dos cojones, no recuerdo bien, pero en que paro esto, ahí está. Espera, que ahora te digo el nombre del mundo. Settings, files, test, words... Words, se llama... Cojonudo Craft, ahí está. Eso, cojonudo Craft. Exacto. ¿Seguro que no pusiste tu minimapa? No, yo... ¿Para qué? ¿Está el minimapa arriba? Ahora tengo dos minimapas. Bueno, tengo... A ver, dale al mapa, Schneider, a la X. Mira, no me sacas dos. Toca la X, a ver. Fuera, jodos, toca la X. Espera, 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 este... ¡Ah! X. Ah, jajajaja. O sea, le das a la X, te sientas... ¡Puf! Este era justo lo que no quería que pase. Mira, qué... Qué interesante. Bienvenido al pandemonium, Schneider. Bueno, el tema, tenemos que empezar. Esta va a ser una serie que intentaré subir todos los días. La voy a hacer en directo con Schneider. Solo se acepta gente que vaya a grabar dentro del servidor. Y me tienen que pasar mensaje privado. Ay, la verga, Schneider, lo que veía atrás tuyo, macho. Qué miedo. Uy, Schneider. Creo que la he cagado. Creo que la he cagado. Gracias a todos los que están viendo por... Por Twitch esto. Bueno, el tema. Esto se subirá todos los días. Y iremos grabando capítulo por capítulo. La idea es guardar esta serie en un disco rígido aparte y grabar todo lo que hagamos dentro del servidor. Así que, Schneider, con tu permiso, yo diría que vayamos empezando. Pero, ya tienes un bicho que te quiere mucho abajo. Tendríamos que alejarnos de esta zona y empezar un poquito más lejos. ¿Qué te parece? Como quieras. Ay, yo me piro. ¿Recuerdan, chicos, la serie de Corre, Willy, Corre de un tipo que corría mucho? Bueno, esto es medio parecido. Cuando puedas, haz TTP. Por cierto, chicos, Schneider y yo somos moderadores dentro del servidor. Vale, ya me alejé lo suficiente, Schneider. Creo. Vale. Estaba viendo como un padrón. No tengo. Vale. Ya hay plantitas. Uf, de tan tinte morado. Uf, qué increíbles plantas, güey. Ah, se escucha doble. Impresionó. Me cago. Hay algo que toca Schneider en su micro que hace que se escuche con ese efecto como si estuviese en neblina yo. Vale, me voy a hacer una chita para empezar. Hola. Vale. Ya obtuve madera, Schneider. He comenzado mi gran carril de camino hacia la cima. Ahora no se escucha, ahora no se escucha. ¿Qué es, por cierto? Porque siempre te lo pregunto, nunca me dice. Me están surtiendo efectos. Y cosas que no son efectos también. Y este es un server con 30 mods más o menos. No me abre la mesa. ¿Qué cojones? ¿Ven ahí? ¿Ese árbol qué? ¿Arbol? Ah, no le gustaste, perdón. Cosas que pasan. Creo que tengo que desconectarme y volverme a conectar. Espera. Espera, me reinicio el internet. ¿Qué pasó? No future information. Wow. No future information. ¿Peto? ¿Eh? Esperen, muchachos, ¿eh? Aguéntame un minutito. Wow. Wow. Una petadinha. Ahí está iniciando otra vez. Ahora volvemos. Estamos de vuelta. Pegó un lagazo el servidor, chicos. No es que... Y me dejó su arbolito aquí para... Para que me haga compañía. Como todo buen amigo tiene que hacer. Creo que esto era así. Vale. Estoy ya siendo un hachader. Bien. Bien. Ya ha vuelto Snyder, señores. Tranquilos. Yo preocupado. Joder. 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 ¿Todo bien Eney? La están partiendo duro No pasa nada Eney, estoy a medio corazón Encontré vacas y cerdos, por lo menos no pasa como en el otro servidor Este se generan los animales Gucci, 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 la cara me dejaron metedito A veces si te la dejaron Gucci Estoy a medio corazón Vale, tengo comida Vale, vale, listo, 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 listo Estoy mejor Me estoy quemando las piernas La concha de la lor Ah Vale Eney, ¿tú cómo vas? Yo voy bien Voy con un hammer, una espada, un ancha y un pico ¿Vivo? Y vivo también Vivo, madre mía Igual No sé tú, pero yo No dejo de pensar en ti Y en que tendremos que estar cerca Por si las mosqu... Che, es Nether ¿Qué son esos puntos brillantes? ¿Cuál? ¿Los que te dio la estampada? ¿O en algún momento? Ah... Estampada, estampada Eh... ¿Dónde me morí? ¿Dónde está el death point? ¿Dónde está el death point? ¿Dónde está el death point? ¿Dónde, coño? Ah, vale, para allá Para allá, para allá Si ustedes se dan cuenta Si ustedes se dan cuenta, chicos Los death point aparecen Me están persiguiendo un montón de bichos Ay... Coñazo Eh... Es en plan uno grandísimo ¿Ese de arriba eres tú, Nether? ¿O es un tag de un jefe, jefe? Es un tag de un jefe, no sé yo Mmm... Me pareció Por alguna extraña razón Eh... Me están partiendo Lo que es el cacas Y no el cacas, eh Ah, creo que lo he perdido, ¿viste? Creo, no sé ¿Dónde es después? ¡Snowler! ¡TP! Por cierto, no tenemos el back No tenemos barra back No sé si te habías dado cuenta, pero... Como que se reinició el servidor O hay un mod que no deja O no sé, pero... Eh... ¿Qué hay detrás de mí? Es un mod Yo diría que un mod, sí Bueno, chicos La serie, como saben, está en difícil Es ultra difícil No... Está en ultra difícil, en realidad Difícil Pero... Como tiene el icon, va a estar mucho más difícil Y... Eh... Lo que vamos a tratar de hacer en esta serie es Casa sobrevivir y completar los mods Eh... Tú... ¿Qué piensas? Yo pido demasiado Que una piedra se convierte en carbón Me cago en la pesta Ah, sí Para picar muchos minerales muy seguido Hay que ir con un poquito de armadura Sí, tú tienes... ¿Por qué tú tienes el back y yo no? Señor hombre potente Uy... 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 Me está diciendo que yo, creador del servidor... La puta madre Eh... Yo, creador del servidor, tengo un menos... Sí... Puta madre Voy a venir a pegar Eh... Encontré un change cube Haz TTP No Vámoslo juntos Es el primero de la serie, es importante Y vacas, comida Vente pa' cá Que te van a matar los bichos de roca No estamos preparados psicológicamente Para eso No, que no, tú no, yo sí Tú tampoco, güey Si te acabo de matar Ah, te pusiste una skin No, es que Como yo soy premium Ah, vale No sé por qué en los servidores me veo con skin Pero creo que Muy bien, la gata quiere participar La puta gata quiere participar del directo Ahí está Voy saliendo un minuto, ¿vale? ¿Hiciste de día o se hizo de día solo? Se hizo de día solo, muchachos ¿Y dónde está el Lucky Block? ¿A qué lo estoy pensando? Espera, espera que está por ahí Esto, esto, esto Lo abro, ¿vale? Espera, espera, espera Que no te veo Espera que quiero disfrutar Vale Según esto Hay un 30% de posibilidad de que sea bueno 30% de que sea malo Y de ahí puede subir o bajar Ok, es ahí A ver Este está buscando un lugar seguro O está tratando de subir la colinita Exacto La colinita Dale, muchachos ¿Oh? Me dieron Un Iron Hole Un Bucket Y tierra Nice ¿O no? Nice Por cierto, chicos Este Esta serie de directos La vamos a estar grabando por Twitch Twitch.tv Barra la mouse Si quieren, pásense por ahí Y si quieren jugar al Pum Al pack de mods Gata de mierda Deja de lamarme los huevos Van a estar Va a estar disponible En el En este video Voy a explorar un poquito Schneider Tú si quieres Haz lo que quieras ¿Vale? Es más Tendría que Tendría que alejarme De estos bichos Porque gritan ¿Sabes? Todo bicho que grita Tienes que alejarte de él Ya sean Crustáceos gigantes Del desierto Crustáceos gigantes Del agua O tu suegra Si grita También alejate de ella Oh, hijo de puta De esas Me alejo Desde que nací Ah Otra cosa más, chicos Si hay varias mujeres Reunidas en un lugar Eh Varios días Como que les agarran ¿Sabías eso de que De que a una mujer Si le agarra El periodo En un lugar Con varias mujeres Que están Hace mucho tiempo Encerradas Como que se Como que les agarra Todas al mismo tiempo Ay la madre Ay la madre Ay la madre Corre Ay la madre Ay la madre Ay corre Dos gallitos Hay otros dos gallitos Detrás tuyo Ay No, sí, sí Vale, vale Se perdieron, ¿no? Creo que los bichos Estos del desierto No son malos No, pero lo que viene Corriendo desde allá Atrás Sí Eh, ¿por qué algo Me está disparando Bolas de fuego? Me doy vuelta Para mirar Que soy tonto Macho Encima Sin comida Sin vida Y corren Más que yo Que es lo más Entretenido ¿Sabes? ¿Tú me estás persiguiendo? No, estoy viendo Desde la Espera Espera Que estoy Estrangulando Estoy Estrangulando A la vaca A la gata Eh, white points Death points Ok Ah, mira Ahí me deja Oh Pegan unos gritos Estos bichos Asquerosos De muerte Eh Sigo Las que te estaban persiguiendo Ahora me persiguen a mí Suerte crack ¿Con mi tema? Sí, perfecto Es más Te acabo de ver En ese punto Che, ¿de dónde se vienen Estos bichos? Ah, vale Es que yo tengo El minimapa cerca Eh, monstruos de lava Debajo de mí Ah, que tenemos Un planeta encima Ah, sí, sí Lo de las sombras Son planetoides Ah, bueno Y hay un achetado Que tira fuego Fuego Ah, no Creo que es veneno No fuego Encontré una pirámide Es una bola de fuego No, sí Estoy tratando de De seguir De interceptar Muchacho Interceptar ¿Qué mierda Me estará persiguiendo Que se mueve tan rápido A un cocatriz No es que se muevan rápido Tengo un minimapa Mal Mal Muy mal Katia, carajo Ahora te abro Espera un minuto Que pueda Que pueda sobrevivir Uy, mira El lugar que había llegado antes Eh Subo, Snake Ahora vengo Pera, mato a la gata Y vengo, eh Entretene el video Vale A ver, Katia ¿Cómo te gustan tus castanillas? Chicos Ahora solo le abrí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? El pollo Que me estaba persiguiendo Subió Yo Trepé Él subió Normal 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 Y el Nether murió Una pe... Y sigue aquí el pollo Cojones ¿Por dónde subió este pollo? Ay, que tú estás aquí Deja de comer y ayuda, cabrón Vale No, si yo estoy acá con uno también, eh Ah, muy bien Eh, está encerrado ¿Puede ser el de ahí abajo? Sí Perfecto Lo que quería explorar yo Lo estás explorando tú Perfecto No, no, no Estoy solo mirando, eh Te lo estoy mirando Para que lo mires tú ¡Pollo asqueroso! Ahora entiendo Por qué no desapareció Cuando me... Pollo ¡Pollo! Che, Eney Estaría bien Que unamos fuerzas Para matar a este... Voy, voy Sí, digo A ver Dale, duro Que tú tienes Ahora que me doy cuenta Tú tienes una... Está duro el pollo, eh Uy, mira Tiene una pepita Bajo Bueno Con pico sería mejor Este ya viene con pico Cabrón A ver Eh... Primero Si quieres Llévate la TNT Palesop Spellbook Un libro de hechizos Y una sopa de paleta El tomo de arcana Novato Ah, mira Tengo esto Si, Eney Me pegaste dos Que me dejaste tuerto Boludo Eney Pero es una telaraña Ah, es una telaraña Ah, pero dura poco Es como... Si, en la mano Ahí tienes el bloque Listo Y ahí hay que subir Toma ¿Qué? ¿Y ahora esto qué es? Prueba, prueba, prueba Mira, toma No, no Si Es una varita de juego Sabes que es lo entretenido Y sigue sacando cosas Ah, estaba lleno de varitas Los cofres Y el tipo sacó Toma, toma Coge, coge Ah Uy, creo que la caí Ah, mira uno Que tira mierda No, que pega la mierda Boludo Voy para arriba, ¿vale? Ah, no, que ya no podemos El tipo se tira mierda ¿Saben? Tienes la espada atrás Eneyder Eneyder ¿Tienes la espada atrás? ¿Qué espada? Ah, sí Y dale a la... Mira, ahora cuando supa Cuando subas Dale a la Z Cuando subas, ¿eh? Voy, voy Voy a darle a la Z A la Z Ah, que me duermo ahora Vale, y el tema es que también te tocas el minimapa Eso hay que tocarlo todo, ¿eh? Perdón por... El minimapa asqueroso Es el que hace para... Para tirarse al suelo Mira, como terrorista Mira, mira Cuando lanzas el minimapa ¿El minimapa? ¿Cómo el minimapa? ¿A la J? No ¿Qué botón? Sí, a la C No, a la C, a la C, a la C Ahí estás en el piso, ¿ya? ¿Estoy en piso? Yo no me veo en el piso, ¿eh? Dándole a la C Ah, vale, ahí sí, ahí sí Ah, pero no me muevo en el suelo Qué fiasco Ven que hay otra acá atrás Espera que estoy configurando los controles Ah, que te ven desde China los bichos, ¿eh? No te creas que... No, los cocatrices son los que te ven desde China O sea, todo lo que sea Primora o Gaia Te ves de muy lejos Sí Me di cuenta Oh, está la Torre del Mago Acá hay una mesa de encantamiento, ¿eh? No me digas ¿Hay un Mago arriba? Porque suena Mago Sí Vale Hay un Mago Y haces distintos tradeos a veces, creo Ah, vale, vale Yo le he estado pegando ya Hola, señor Mago, ¿todo bien? Ah, no, no, no Sí, tradeos, 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 tradeos Dale, 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 dale Toma la pierna Tú le doy, le doy, le doy, le doy Haz ttp, haz ttp, haz ttp Haz ttp Duro Listo Se ve una de mierda Para la próxima, bueno Supuesta próxima update Me mete mod de mochilas De mochila, no, sino de tumbas Hay mochila ¿Y cómo? Ah, si habíamos de tumbas No, se sobrescribió No Tengo panties Hola, Franan Léenos Que te como todo Bueno Hola, Franan ¿Todo bien? Ya te extrañaba, bro Cuando estás Se piensa en ti Cuando no estás también Siéntete honrado Supongo Ah, por cierto Chicos Los directos Los tengo que hacer Un poco más temprano ¿Vale? Che, por cierto Tengo Spellbooks La cocatrice De las narices El cocatrice De las narices El cocatrice De las narices El cocatrice De las narices ¿Qué me dio? Ah, jaste Me da esto Voy a hacer un horno ¿Vale? Para cocinar El cocatrice Ay, que no tengo Suficiente Piedra Te lo como todo Tengo, pero El problema es que Quiero sobrevivir Que te como todo Traje un amigo Te lo como todo Es el amigo Hola Pablo Un gustazo No, no pasa nada Chicos No Ah, por cierto Estamos grabando Para YouTube Eso Chicos Ellos son Pablo Y su amigo No, Franan Y su amigo Pablo Eh Uy, uy, uy Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si te la haces Sería genial ¿No? En plan La diurna Pero Pero Iba a decir otra cosa Vamos A molestarte Y es que Él también Tiene una relación Con su maestra De educación física Oh Ah Sí Eh Para todos los que estén Escuchando esto De YouTube Es normal ¿Vale? Todo lo que vamos a tratar El día de hoy Es Es algo que Ya se habló Varias veces Y no es problema Le digo A la gente De YouTube Chicos Eh Dice que me da Resistencia ¿Qué te da resistencia? Uh, resistencia Toma, toma, toma Mira Como es Si puedo darle Al cocatriz este ¿Pasará por la puerta? Resistencia 3 Oh Eh, eh Lo dejaste Atrapado por junto Dale a la verga Por bullet Eh, eh No, te muevas Así No, así Me está Me está buscando A mí Ah, bueno Me metí acá Yo lo mato de un corazón a la vez, pero lo mato Che, le gustaste, eh No sé de dónde te vio Toma, toma No sé cuántas veces le tuve que pegar Tengo huevos ¿Qué hacemos? Yo diría que pasemos la noche en la pirámide O aquí, sí Ya lo entendí Vamos para arriba el nether Lo que bueno es que creo que podemos Ese gallo se parece a pijorrin de mi maestro Leí, leí, se parece a, en vez de al Ay, no, mira quién era, una mantícora Qué leches es eso Chicos, para el próximo video de Tifane Que hay un mago blanco ahí adelante Un mago vestido de blanco No un mago blanco que no quiero que Que pienses que es bueno Y un bicho volador Y un gusán ¿Qué? ¿Qué leches es, güey? Qué balco, qué racista Eh, ufff Ufff, y si vienen apareciendo bichos cada vez peores Es nether Con formas más extrañas Necesito aparecer al picorrin de tu maestro Uy, nether, ¿qué está pasando ahí abajo, güey? Yo estoy viendo el horizonte Esto tiene problemas aquí, ¿no? Nada, nada, nada Voy bajando ¿A dónde fuiste, bro? Ah, que me encantaría que me dejara mover el juego, macho Vale, voy a hacer una cosa Voy a picar el costado Dejaron a tu amigo como Dejaron a uno mismo Se me pone cuando doy Liso contra el piso Mi maestra de física Se te tendría que poner antes, pero bueno Ese es un problema Yo diría que lo veas No, imagínate que la entrenación La profesora de gimnasio te enseña a hacer un Bueno, cualquier cosa Con el calentamiento No, cualquier calentamiento Este está más pervertido que nosotros, chicos, eh Que lo sepan El anime El anime Eh, te tendría que poner antes Ah, vale, vale, vale No sé dónde está Che, y si te haces TP a mí Ya te Un T de mi trío Sí, ya me contaste varias veces El que llevas con varios streamers Eso, me acuerdo Pero Espero que sea así ¿Está bien, Snake? No, güey A la verga mi portal es impenetrable Impenetrable no tiene nada Impenetrable, se te quitan las hojas Y te queda el impenetrable Uy, se largó a llover Eh, ¿para qué sigue esta mesa, Snake? ¿Qué mesa? La mesa es... La que encontramos ahorita Sí, eh, me dolió verla Así que después tendré que me dar el mod Vale, lo bueno Es que se van los Endermans Y también que se está haciendo de día Así que Che, ¿dónde estás, macho? Porque te estoy viendo morir nada más Espera En la pirámide Ah, estás yendo a la pirámide De todo el tiempo, tú No, es que están mis cosas No, güey Yo pa' allá no, güey No, no Cuando consigas tus cosas Haz TTP Que yo ya estaré bien lejos Voy a una zona Que no sea desierto Que no quieran partirme El lomo Peinte bichos Intensión Más incómoda Sexualmente hablando Por ejemplo Está en un ¿Se te parece? La situación más incómoda Estaba con una chica En una caballeriza Cuando la tiro al suelo La chica cayó Pensé que era una alfombra Estaba oscuro Era de noche Pensé que era una alfombra Y era bosta de caballo La mira se hundió Imagínate No, digo O sea Encontré Uno de esos Luquiblocks Azules Lo abrí Me salió un pollo Una calabaza Y trigo Dice algo de Ricoline Algo de una De otra maestra Te moriste ahogando ¿Eh? Y a mí me persiguen Todavía los chicos Del desierto Madre mía De que le guste No, sabes que es el problema De no tener tumbas ¿Cuál? Que por mucho que el juego Es una mierda Te esparce las cosas ¿Qué tienen? Hasta que no te vas Hasta la loma Ah, vale Y que tiene A mí también Me pasó De Pero le aplazó un día Y ya no lo volvimos a ver Normal Pasa De ese tipo Terminó en un hospital Y nunca más salió No, a mí me Me parazó De Confundirme Donde tenía que entrar Con un ombligo Lo que escuchaste ¿Tengo que repetirlo? No, no tengo que repetirlo ¿Verdad? ¿Estos son ovejas? No Eh 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 Snyder Las ovejas Quiero excitarme Eh No Yo no quiero excitarte Bro Está bien Tú tranquilo Eh Snyder Las ovejas Tienen Tienen cuernos O sea O sea No son ovejas Son como Pulgas gigantes Con cuernos Si está un poco difícil Esto Eh Fuera de coña Está bastante más difícil De lo que pensé Eh Que el bicho se muere con agua Oh Vale Eh ¿Cómo vas? Esas de ahí son ovejas ¿Eh? Culo ¿Me puedo hacer una...? Sí Sí Papu Vale Eh De Argentina De Argentina Wow Ese Ese es Llego Ya me están pegando Ah Fabuloso No te acerques a eso Vale Voy para allá Desnegué Ah no Que viene la del desierto También por atrás Genial Yo tratando de agarrar mis cosas Mientras me están andando por atrás Que delicia Uy que delicia la que me van a pegar Uy que se peguen Que se peguen entre ellas Sí 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 Uf Lo echen el fango Y volví al desierto Sney Wow ¿Cuánto duré? Me bugué Por lo visto Tú no lo llevas mejor que yo Che Creo que estábamos mejor en Fuera de coña Creo que estábamos mejor en Adentro de la Lo siento Por la Inactividad ¿Qué inactividad? Si yo sé cuatro días Que no hago directo Si mi actividad no es de ustedes Es mía Acá me siguió El nether está pasándola mal Por allá Bien sney Che matemos esas ovejas rápido Por favor No 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 Corre 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 Las ovejas encontraremos En otros lugares Che sney Sney Bueno Ya me fui de ahí No pero te sigue Corre más rápido que nosotros Que estoy teniendo Conversación Con mi teacher Ah vale vale En plan que hace virtual O Ojalá virtual Ojalá virtual Ojalá virtual Tomo Che lo de las telarañas está bueno eh No puedo parar de tirarlas Como Es tan vieja que no sabe escribir rápido Ah Si Para los que estén escuchando esto de YouTube No es nada raro No es nada raro Acabo de comer chicos Por favor Esto se Se a donde está yendo Y acabo de comer Solo lo digo eh Por Ah que repentiza la muy La muy La muy La muy muy Sí La muy muy Hola Ené Ja 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 Que la traes contigo No es que como estaba farmando la lana pues Eh Si tú sigue Bueno creo que hasta aquí no No te sigue más No Vale Tenemos que Pienso que tenemos que hacer un plan porque Me puedes lamer el Eh Si te suscribes No Estamos en una grabación Pero un poquito Bueno Ay la puta madre Esta mina es peor que una novia Fastidiosa Bueno Dios mío macho Después lo habla Ay 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No 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 ¿Cómo que esto viene con el electrodomo? ¿Sneider te acordás de esa tierra de electrodomo? ¿Qué? Que Si le ver Eh ¿Y por qué esa tierra está ahí? Sí Eh Funciona con los ¿Qué me qué? No Sí Eh Chicos Y este episodio Se demora un poco más de lo que Tendría que demorarse Si le veré un bonito gusto grande Eh Es porque no Puedo parar la grabación Porque no puedo parar de correr Che Encontré un lugar Creo que es una casa Me voy a meter adentro Cualquier cosa te digo Y te haces TP ¿Vale? Vale Chau El tipo ya está preparando TP Ah No No Si yo estoy re guardadito Es que no me pega nadie Ah Vale Pues También hay ovejas Es nether A sttp 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 Eh Son de muñecos de nieve Es nether Es igual No quiero ver esos bichos Eh Eh Por si son feos Eh 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 ¿Por qué? Hay un montón de cosas ¿Qué es esto? Milky White Eh No si yo también estoy viendo No creo que esta va a ser nuestra Ah ¿Viste los Eh ¿Viste los bloques Que nosotros estábamos Me quedo con la espada ¿Viste los cubos con los que Eh No Yo la quiero No 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 Es fácil de craftear El ¿Viste los No te la tengo yo Te la dejé en el cofre ¿Viste los Los cubos esos azules Que Dame la espada de hierro Entonces ¿Viste los bloques azules Que iba abriendo yo? Mira una varita mágica Bueno Pero eso tiene Cosas distintas Esos bloques Como si fuesen Lucky Blocks Pero con sus propias cosas Que pueden aparecer Y se pueden craftear Eso se puede craftear ¿Lo abriste? Eh Pero hay más porcentaje Que salgan cosas malas Te iba a decir Tené cuidado Y abríla afuera Rápido a reconstruir Sé que tenés bloques Por lo menos nieve Pone Yo estoy usando La Voy a hacer La viricasita ¿Listo? Dale Pon bloques No Hay que correr Vámonos Bueno Bueno Lo bueno es que Las cosas hay que Probarlas afuera ¿Vale? Yo No estoy agarrando cosas No sé si son Tuyas Mías O de quien Tú corre Nada Buscar otra Minicasa Yo que a Nidia le gusta Destruir las casas Que cuentas No No Ah Por cierto No te acercas mucho al agua Que aparecen esos del agua Te estampaste Como estampé No Que lo más entretenido Es que no fue por estamparme Lo que pasó ahí Madre mía La cosa es que me siguen aquí No mames Wey Eh No apareció que me estampé En el chat decía literalmente Que me mató el bicho de agua Che Nether En la próxima vez Avisa si quieres abrir Una de esas cosas ¿Vale? Creo que me pasé un poquito Con la dificultad Estoy a punto de ponerle Estreo en el diente Para que cuando me muera Ellos se vayan todos conmigo Tú corre No puedo reaparecer por el lag ¿Quieres? ¿Quieres? No Vale Viene Viene ahora Un poco 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 Espera 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 Te hago TP Hazte TP Hazte TP ahora Puedes 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 No Morir Porque este servidor de mierda No se sienten los TP Estoy 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 a salvo Sin luz Don't fire Escape Creo que tengo luz Así que Espera Tengo luz Poca Pero Tengo Tengo Brickneys Al máximo Chicos Voy a Acabar El primer episodio Ahora Nos vemos En el siguiente capítulo